Cada que pongo play al beat empiezo a mil letras pensar Talento nato así nací y estoy aquí pa' demostrar Que con la práctica un alumno el maestro puede transformarse Y estoy luchando duro para la meta lograr Unos dicen que soy bueno y muchos me quieren bajar De esta rueda de la fortuna a la que subí sin pensar Al principio daba miedo y hasta me llegué a marear De pronto arriba luego abajo así es la vida real Soy como un genio explicándome a mi mismo mi teoría Este momento es exprés y el de arriba nofía vidas Golpeando fuerte contra todo lo que venga en contra mía Haciendo rap haciendo music generando alegría Ya con días soltando aquello que no me sume más Si hay problemas me repito ya lo superarás Grabando y pensando siempre negro la romperás La dejé pues me frenaba aunque tuviera un big ass Esto es sencillo es mi momento y no lo quiero dejar Estoy brillando bien chingón y no me pienso apagar Por unos ojos y un cuerpazo no me voy a parar Si sigo en esto más al rato de eso nos va a sobrar Esto es sencillo es mi momento y no lo quiero dejar Estoy brillando bien chingón y no me pienso apagar Por unos ojos y un cuerpazo no me voy a parar Si sigo en esto más al rato de eso nos va a sobrar Mi vida es VIP bro da tu hate no entra aquí Por aquí andamos bien relax escupiendo buena shit Haciendo solo lo nuestro sin meternos con ninguno Aunque si se meten conmigo puede acabar muerto alguno Esto es fácil y sencillo me sale tan natural Desayuno pizza con leche negro en lugar de cereal Dicen que eso llego céntrico y que llego a exagerar Pero si tengo el talento pues lo voy a aprovechar Esto es sencillo es mi momento y no lo quiero dejar Estoy brillando bien chingón y no me pienso apagar Por unos ojos y un cuerpazo no me voy a parar Si sigo en esto más al rato de eso nos va a sobrar Esto es sencillo es mi momento y no lo quiero dejar Estoy brillando bien chingón y no me pienso apagar Por unos ojos y un cuerpazo no me voy a parar Si sigo en esto más al rato de eso nos va a sobrar Ando enfocado en lo mío aburrecio y no me detengo Al que se me ponga enfrente mi cliente venga y lo atiendo Muchos me escuchan rapear y dicen Max yo no lo entiendo Hace un tiempo yo tampoco pero a diario más le aprendo y me sorprendo Con la forma en la que avanzo la vida me pone retos y sobre ellos me abalanzo No paro de rapear no me detengo y no me canso Y empecé en esto estando descanso Yo, es Max Moreno A, la doble M Rhythm Records Yo Yo, es Max Moreno 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 Yo, es Max Moreno